hola buenas tardes a todos como están espero que estén bien pues hoy es domingo está frío afuera y está chispeando está no está muy frío está a 45 grados pero pues como está chispeando pues se siente más más frito que eso y se desbarató mi estufa de pilón aquí ando preparándome algo para comer en la casa ahorita antes de irse a trabajar aquí tengo pollo cocinándose y luego pues acá estoy haciendo una rosita y el pollo lo voy a estar haciendo con un molecito a mi estilo verdad pues le voy a echar nomás lo que lo que yo tengo aquí en la casa para para cocinar verdad yo sé que le va a faltar muchas cosas pero no importa lo voy a hacer yo como dije a mi estilo con las cosas que tengo aquí en casa y aquí el arroz y todo ya se anda tostando bueno pues ya está bien tostadito aquí tengo comino ajo y pimienta negra al pollo ya le ya le limpio ahorita todo lo que tenía cochino ya andan mis gatos locos que quieren que les dé un poquito cuando cuando se cocine ya le eche el tomate y con tomate también no es una revolcadita para que se revuelva bien todo huele bien bien sabroso y ahora sí a taparlo bueno ahí está vamos a checar el poquito a ver cuánto le falta más o menos no sé por qué nomás de repente se me desbarató la estufa el horno se me desbarató hace como unos cuantos meses para atrás pienso yo que era con una tormenta que hubo como en mayo ya después ya de lleno quiso jalar el horno y el horno es una cosa que yo uso bastantísimo y luego esta mañana me desperté y pues iba a hacer algo de almorzar y luego nada que quiera prender la estufa y por más que la deje prendida y dije ah pues sepa que estará pasando no ya no aprendió eso bueno gracias a dios que como quiera tenemos esos tanques y pues a la estufa está no se me cierra el mundo es lo bueno aquí está ahí una estufa pues ya habíamos ordenado una pero pues va a llegar nos dijeron que iba a durar como 6 a 8 semanas para que agarrarnos la estufa que yo quería pero bueno ahora me voy a tener que esperar unas 6 a 8 semanas para agarrar la estufa bueno pues aquí puse sesame seeds como a jonjolí lo voy a tostar y aquí tengo unas almendras también las voy a tostar y como dije verdad es a mis tilos y ustedes dicen que hay mi hijita si no se hace pues es que así es como lo voy a hacer yo verdad voy a tostar esto un poquito y quité la lera planchita que va ahí donde se tira el aceite y puse esto aquí porque cuando se toste esto pues nomás lo voy a retorar para acá yo sé que también se le echan esas semillas de calabaza y todo verdad pero no tengo verdad como dije pues nomás lo voy a hacer con lo que tengo aquí en casa y pues a y pues nomás ya aquí vamos a tostar esto lo que se escucha es el abanico de que saca el humo y todo bueno pues ahí están tostándose estos ahí puse dos chiles anchos tenía como unos tres nomás chiles de guajillo y eché como unos cinco chiles de árbol y estos chiles que están aquí creo que son chiles puya estos los trajeron de allá de Guanajuato se me olvidó como dijeron pero creo que era chile puya yo le estoy echando como unos cuatro por ahí más o menos y le voy a estar echando un pedacito de canela también como dije verdad la verdad eso no lleva a mi estilo pues a puede que si le faltan más cosas o puede que le estoy echando cosas que no más no y le voy a estar echando esta tableta de chocolate abuelita también ahí va miren todo tostándose esto yo creo que ya lo voy a como dije ahí está el platito dije me lo comodo ah me quemé ahí está y pues a si se me duverá toda mi estufa y pues ya ni modo verdad nomás me dice eso sepa que será eso que me está diciendo feo fea mira nomás vamos a sacar estas semillitas ya miren ya ven yo no batallo yo no sufro esta no la levamos y ponciendo esto aquí adentro tostándolo y el pollo y lo demás allá afuera miren aquí tengo comino pimienta negra y le eché como unos cuatro o cinco clavos de olor la licuadora se me olvidó poner los tomates ahorita pues ya los voy a poner nomás tengo dos nomás voy a echar lo que lo que tengo como dije verdad yo voy a sacar todo el chilorio este el chile tostado a mí me gusta jugar así con la comida verdad o sea nomás hace ay me quemé hace puro revoltijo de aquí me gusta aquí va la canela ay me estoy quemando ah pues sacala con la cuchara no seas mensa o yo sé pero no sé me gusta batallar y está vamonos hoy ahora sí siguen las estas ahí va el ajonjolí tostadito voy a esperar que se tuesten los los tomatitos aquí me encontré jamaica ahorita también voy a ver si si hago un poquito de jamaica pero voy a mirar a ver si tengo azúcar si no tengo azúcar pues ya ni modo verdad voy a echarle de de este caldo con sabor de pollo chicken bouillon miren aquí está no lo enmedí nomás le eché miren ya fui y agarré el caldo del pollito ahí está y esto nunca se apuró déjame le subo más ahí está para que se apuren pero no se quedan de helados a ver ahí está pues ya me traje el pollito para adentro miren ahorita lo voy a deshebrar porque mi esposo lo quiere deshebrado y ahorita ya nomás que se cozan bien estos tomatitos y pues los voy a aventar ya para molerlos ahorita los tomates los partí en la mitad para que se tuesten más mejor así bueno pues ya eché los tomates y ya le eché las tabletas de chocolate miren ahí está ahí y ahí la otra mitad bueno pues ya deshebré el pollito nomás dejé tres porque yo no los quiero deshebrados yo los quiero así un pollito no salió tanto miren salió bien poquito pero bueno es para comer ahorita verdad nomás bueno pues ya lo traje otra vez para acá afuera y ahora sí le voy a echar el molito el molecito lo voy a dejar que se hierva unos 15 minutos para que agarre bien el sabor y luego ya lo voy a apagar el arroz ya está miren aquí está ya el arroz ahora me lo voy a llevar para eso para que no se vaya a enfriar le voy a echar más porque me gusta agarrar el arroz verdad y luego echarle el mole también revolverlo con el mole ya un cosito este como mmm bueno pues ya apague el mole y tenía bastante frío estar aquí afuera pero como estaba cocinando pues se sentía bien padre verdad se me quitó el frío y todo pero ahí están miren está como quedó ya nomás déjenme les sirvo ya me voy a ir a trabajar no voy a alcanzar a comer so nomás le voy a servir a los niños pero ya lo probé y sabe bien magically delicious mmm bueno pues ahí está ya lo sirví ahí está el arrocito y ahí está el pollo con el mole miren ya un cosito este como mmm y esto es para mi hija porque pues yo ya me voy a ir a trabajar y voy a comer hasta la noche que llega a las 8 bueno espero que les haya gustado verdad es mole a mi modo o sea con los ingredientes que tenía aquí en mi casa y pues si salió bueno la verdad es que si verdad no es como mole profesional como el de todos pero si salió bien magically delicious mmm cosito este como mmm ay papá bye bye